Bueno, durante todos estos días se ha creado mucha expectación, hemos bajado a ver un mural en el que había muchas profesiones representadas y había personajes con un signo de interrogación en la cara. Nos hemos preguntado cómo serían, cómo se llamarían, ¿no? Hoy es el día en el que la improducta desaparece. Tenemos a estas personas que han venido a contarnos a qué se dedican, cuáles son sus aficiones y en este momento están Carolina y Beatriz, que nos van a hablar, como bien suponéis, sobre Ruri y Powerlifting y ingeniero, ¿no? Entonces, cuando ellas quieran, empezamos. Bueno, ya sabéis a lo que me dedico, cuáles son mis aficiones, así que seguro que quito un poco más atrás. Mira, si haces así, ah, vale, con dos. Vale, Powerlifting, que no sé si sabréis en lo que consiste, que es levantamiento de peso muerto, el máximo peso que podáis, desde abajo, traccionarlo hacia arriba, luego también sentadilla, el peso desde atrás hasta abajo del todo y subirlo, y bueno, luego banca, que sería tumbada en un banco, y el peso desde aquí, bajarle, tocar el pecho y subirlo. Luego también, desde hace tampoco mucho, me ha gestionado al Ruri. ¿Ya va directamente? Si no ha habido un problema con los niños, entonces vamos a... Bueno, os explico un poco, que no está muy visto que las chicas hagamos pesas, entonces hay muchísima diferencia en el gimnasio, cuando nos ven a una chica levantar muchísimo peso, dan por hecho que ellos sí o sí van a poder levantarlo también. Entonces es muy gracioso, hace nosotros nuestro BRM, por ejemplo, el niño son 160 kilos en peso muerto, y que vean un chico detrás, todo aficionado así, que se coloque, y que se crea que lo pueda levantar, y que se quede abajo, con la cara roja, y que no pueda dar mi peso, o sea, es imposible. Hemos tenido problemas con los vídeos, entonces los vais a ver un poco de lado con alguno, ¿eh? Os pedimos perdón. A ver si se ve alguno. Bueno, esto sería, con 160 kilos, el RM, ¿vale? Esto sería el peso muerto, que os he dicho, desde abajo, subirlo hasta arriba, tenéis que bloquear, y ahora dejar saltar el peso. Bueno, este es un ejercicio complementario, que para trabajar, o sea, para entrenar powerlifting, también necesitamos entrenar a otros grupos musculares. Entonces, bueno, este sería un curso de bíceps, un ejercicio de brazo, ¿vale? ¿Para el resto de ejercicio? No, 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 si ya lo has puesto, ¿no? Bueno, este sería otro de peso muerto, falta uno. Bueno, creo que este chico ponía una cara un poco extraña cuando me veía a mí levantar ese peso. Si os fijáis, no es que sea muy común que una chica en el gimnasio se dedique a levantar muy pesado. ¿Qué cantidad de peso es el que levantarse? 160 kilos. Que parece poco, pero... O sea, 160 kilos es como si nos levantara a Raúl y a mí a la vez. ¿Parece poco o parece mucho? Mucho, mucho, mucho. A la vez, juntitos, así. Yo con Juanjo solo lo puedo, o sea, que imagínate con los dos. Lo común es cuando me traigo a mí en el gimnasio que mis amigas se suban a la forma mío y que me ponga yo a hacer sentadillas o lagis avanzando con ellas y cosas así. Porque, pues bueno, no es que haya muchas amigas que hagan este tipo de cosas. Vale, las faltas es así. Ya perdón, se paga una menuda. Bueno, este sería un ejercicio de pierna en el que levanto 500 kilos. O sea... Y... En los medios de comunicación, nosotras hemos sido 12 veces campeonas del mundo y no ha salido nunca. Ahora sí que se ha dado un poco más a conocer en este último, pero solamente que en el periódico salíamos en un tercio de la portada. Mientras que los chicos, por ejemplo, ahora son 12 avos, han ganado menos premios que nosotras y ahora se está saliendo mucho en televisión en más medios de comunicación porque ha habido problemas con el arbitraje. Pero en sí, o sea, nosotras somos mejores. Pero por lo menos iguales. A ver... Hombre, ya son campeones, ¿no? Sí. Otra diferencia que hay es que tanto a nivel regional, que es el nivel básico en el que empezaríais cualquiera si ahora queréis empezar a jugar, y tanto en división de honor, que es el nivel más alto que hay ahora para jugar, en las que se encuentran gente que juega en la selección española, solamente puede haber un equipo femenino si existe uno masculino en división de honor. O sea, es imposible que haya uno femenino si no hay chicos buenos que jueguen, que es totalmente... no tiene sentido. O sea, hay chicas buenas, pues aprovecharlo, ¿no? Y funcionar en cosas. Darlas a conocer. Y luego, por ejemplo, también hay diferencia en el salario. En división de honor todos, todos los chicos cobran, sean ya de la A, que son los más importantes, a los del grupo B, cobran. Las chicas, no. O sea, yo estoy en división de honor, me han fichado, y aunque te fichen, no te pagan. Igual, si eres de las... que estás en la selección española y que el olímpico, por ejemplo, es un equipo, conseguirte, pues igual sí que te da el alojamiento para que puedas llegar todavía a Madrid, si tú vives, por ejemplo, aquí en Cantabria. Pero pagarte muy pocas veces. Hacemos al final el mismo trabajo y no tenemos el mismo beneficio. Y luego también hay diferencia en la equipación. A nosotros, por ejemplo, nos dan lo básico para asistir, o sea, es obligatorio llevar una camiseta, un polo para el tercer tiempo, que no sé si lo sabéis, pero en el rugby hay un tercer tiempo en el que los dos equipos se juntan y hacen amistades y hablan. Y nos dan también la camiseta de calentar. Pero también nos obligan, por ejemplo, a llevar pantalón negro y a veces, o sea, no nos lo dan ni en la equipación. Y al chico les dan polo, camiseta, paraguas, accesorios, sudaderas de recambio, pantalones tienen cortos largos para correr y nosotras, ¿no? Bueno, y ahora unos ejercicios, bueno, estos son muy cortitos, ¿vale? Serían una entrada para aplacar sin manos, solo remade con el hombro, ¿vale? Bueno, eso es una entrada para aplacar, ¿vale? Entonces si sabréis que en rugby consiste el balón siempre hay que pasarlo hacia atrás y luego cuando estamos en el ejercicio contrario que el contrario tiene el balón, nosotros tenemos que ir a aplacar y tenemos que ir de abajo arriba, ¿vale? O sea, de aquí tenemos que introducir el hombro, intentar juntar las dos piernas y tirarla hacia abajo, pero solamente al que tiene el balón. Si no, no se puede hacer. ¿No os falta? Golpe de castigo. Y al final tenemos que hacer una touch, que es levantar a alguien, o sea, hacemos dos filas con un levantador en medio, una levantadora y otros dos. Y tenemos que levantar por detrás a alguien hasta aquí arriba y sacan desde el medio arriba para que lo tengan que coger. Bueno, eso es una entrada con golpe y ahora os vamos a enseñar una posición de mire. Se divide en rugby en un equipo entre delanteras y tres cuartos, las delanteras son las ocho más potentes, tanto fuertes o gorditas o igual, y las tres cuartos serían las más rápidas. Yo pertenezco a la posición de mire, o sea, a la delantera, y esta sería una posición que tenemos que hacer para mover al contrario. Nos juntamos ocho chicas en esa posición, tres, dos detrás, metidas entre ellas, y otras dos abiertas como flankers, que solamente se agarran de un lado y una de atrás de apoyo. Y todas esas chicas tenemos que juntarnos y hacer el peso, lo máximo que podamos, la tracción hacia delante contra el equipo contrario. Y así tendríamos que ganarlo. El balón sale al medio y tendríamos que patear hacia atrás. El que consiga patear el balón sería la que gana. Bueno, vamos a escuchar ahora a Beatriz y luego al final les hacéis preguntas, porque si no, como disponemos de un poquito de tiempo, cualquier pregunta que se os ocurra la vais preparando y luego las hacéis. Bueno, entonces ya sabíais quién era.